Su vida artística se inicia en las tablas de la Academia de Arte Doneloy impulsada por un enorme deseo de desarrollar sus capacidades artísticas, apenas permisibles a la edad de los 10 años. Después de dos años de escuela en la Academia Doneloy, Jenny Vargas bastante inquieta por explorar en el medio artístico busca la forma de integrar diferentes grupos teatrales tales como Grupo de Teatro del Colegio, más adelante la Universidad Católica y Universidad Nacional hasta llegar al Círculo Colombiano de Artistas C y CA donde tiene su primera experiencia en un grupo de talla profesional. Durante varios años es allí donde Jenny se cultiva a nivel teatral para llegar con carácter y experiencia al teatro La Baranda como protagonista de uno de los montajes más exitosos. En la historia de este teatro, el cartero de Neruda, montaje con el cual se realiza una temporada de un año con un récord de 150 funciones, gira a nivel nacional e internacional, siendo invitados especiales de Atlanta Latino Lions Club en Estados Unidos. Es en el teatro La Baranda durante la temporada del cartero donde diferentes directores de televisión descubren a Jenny dándole así la oportunidad de desempeñarse en el medio televisivo en diferentes novelas, llegando así a protagonizar la serie FNOMNO, la cual actualmente se encuentra al aire en el canal A a las 10.10 en punto de la noche. Así con el apoyo de todos los que creyeron y ayudaron a forjar su carrera que sigue adelante, Jenny Vargas continúa estudiando y trabajando para hacer de este bello trabajo una exitosa carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!